Pero esta no es la primera vez que el ELN responde con atentados, una expectativa de paz. Al revisar el archivo de Cable Noticias, encontramos que en siete procesos de paz que esa guerrilla ha participado en los últimos 30 años, algún atentado ha marcado el final de los diálogos. Esa parece ser una situación que se ha repetido en 60 años de historia. La lacónica declaración del presidente... Prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz. Es el nuevo capítulo de una frustración que a lo largo de los 60 años de existencia del ELN ha tenido al menos siete repeticiones en 30 años. Los orígenes del Ejército de Liberación Nacional se remontan a 1964 en San Vicente de Chucurí, un municipio santandereano que el sábado 4 de julio, Día de Mercado, vio una marcha de 17 jóvenes ilusionados con las ideas de revolución que solo cinco años antes había triunfado en Cuba, sumadas a los conceptos de la teología de la liberación que desde sectores cristianos latinoamericanos criticaban la violencia, la injusticia y la pobreza. Seis décadas después, esos 17 se multiplicaron hasta llegar a casi 5.000 hombres entre militantes armados y simpatizantes que apoyan en zonas urbanas. Nicolás Rodríguez Bautista estuvo desde el principio y hasta 2020 fue su dirigente. Lo llaman Gavino. Junto con Víctor Medina Morón y Fabio Vázquez motivaron al grupo inicial en donde estaba el cuñado de Gavino, Pedro Gordillo, alias Capitán Parmenio, a quien los libros de historia le achacan la autoría del nombre Ejército de Liberación Nacional y su sigla reconocida con el fondo rojo y negro que adoptaron como bandera. En enero de 1965 se tomaron Simacota. Esa fue su primera acción armada y con ella entraron al radar de las autoridades. A mediados de los años 70 el ejército propinó contundentes golpes y el incipiente ELN dejó de sonar como peligroso en los informes de inteligencia. De la mano de religiosos que aportaban los conceptos de la teología de la liberación, el grupo y sus ideales renacieron. Así entraron en escena Manuel Elcura Pérez y Camilo Torres. Cuando Belisario Betancur recibió la banda presidencial en 1982, enarboló una bandera blanca como símbolo de la paz que quería sellar para Colombia. Siguieron su idea las FARC, el M19, el EPL, pero no el ELN. Y esa idea no tuvo buen puerto. En el mandato de César Gaviria, las FARC y el ELN iniciaron una serie de diálogos en Caracas, Venezuela, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, creada en 1988. Los diálogos tuvieron a Tlaxcala, México, como sede desde marzo del 92, pero terminaron en agosto después de dos meses de secuestro y muerte del ministro argelino Durán Quintero a manos del EPL. Ernesto Samper mantuvo contactos con el ELN a través de un polémico personaje, Werner Maus, quien con su esposa mantuvo diálogos secretos, discretos, y organizaron un recorrido de 18 guerrilleros del ELN por Europa. En España y en Maguncia hubo acercamientos y pretendían un diálogo amplio con cese al fuego agendado. El 15 de julio de 1998, el ELN y el gobierno firmaron el llamado Acuerdo Puerta del Cielo, en el cual esa guerrilla se comprometió a no secuestrar menores de edad ni personas mayores de 60 años ni embarazadas. A los Maus los involucró la Fiscalía en un proceso de secuestro y toda la diligencia de Paz quedó frustrada. Andrés Pastrana, nombrado por su propósito de paz con las FARC, abrió diálogos con el ELN el 7 de octubre de 1998. Les reconoció carácter político, pero aunque anunciaron una zona de despeje similar a la de las FARC, la seguidilla de acciones violentas como el atentado en Machuca, el secuestro de la Ciénaga del Torno, el secuestro en la Iglesia La María y el secuestro del avión Fokker de Avianca, obligó el fin de los acercamientos. Más porque el ELN exigió 40 millones de dólares para mantener sus combatientes durante la negociación. Álvaro Uribe inauguró diálogos con el ELN con la facilitación del gobierno mexicano, pero el voto de ese país en contra de Cuba en la ONU causó una protesta del ELN. El presidente facilitó la salida de prisión de Francisco Galán para que fuera vocero en una nueva agenda en Cuba. Allá participó el Nobel García Márquez y luego trasladaron la mesa a Venezuela. Las tensiones diplomáticas de Uribe con Chávez y la descalificación del ELN a Francisco Galán terminaron por acabar los acercamientos. Juan Manuel Santos, comprometido con los diálogos con las FARC, anunció una fase exploratoria de diálogos con el ELN e instaló una mesa en Quito, Ecuador, el 7 de febrero de 2017. El tiempo se agotaba para el gobierno y terminaron esos encuentros en suspenso. Iván Duque impuso nuevas condiciones al ELN para seguir con los diálogos, entre ellas la liberación de todos los secuestrados y el cese unilateral de sus actividades criminales. El ELN no aceptó y, a cambio, el 17 de enero de 2019 atentó contra la Escuela General Santander en Bogotá con 80 kilos de explosivo. El saldo, 22 muertos y 68 heridos. A solo cinco días de haberse posesionado como presidente Gustavo Petro, su comisionado de paz, Danilo Rueda, anunció que retomarían los diálogos y una semana después les suspendieron las órdenes de captura para que en octubre de 2022 pudieran los dirigentes de esa guerrilla viajar a Venezuela para inaugurar la mesa. Ahora, casi 25 meses después, el atentado en Arauca, como lo dijo el presidente, devuelve la película a la situación de enero de 2019. Los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional forman parte fundamental del proyecto de paz total del gobierno nacional, pero el gobierno busca tener acuerdos que logren la paz con las bandas del Valle de Aburrá, de Quibdó y de Buenaventura, conversaciones que hasta ahora no han logrado establecer una agenda temática. También se mantienen una propuesta en búsqueda de acuerdos con la segunda marquetalia, el ejército gaitanista de Colombia o el Clan del Golfo y además de eso, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, mejor conocidas como los Pachenka. El proceso con el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, se dividió en medio de los acercamientos. Actualmente se está conversando con un porcentaje de los frentes de ese grupo, los que están bajo las órdenes de alias Calarcá. Los que siguen a Iván Mordisco no han dejado de realizar acciones violentas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.